Nosotros, aunque las condiciones no eran las que en un principio la discografía pide ¿Por qué se ve que están todos ustedes aquí y de tan bueno no pasa nada? ¿No hay discenario? Pues lo hacemos a través de la altura Aunque tenemos que hacer la discografía en línea porque ni siquiera cabríamos en dos filas Lo hacemos porque al fin y al cabo nos debemos a vosotros y bueno, es un secundario Pero a medida que ha ido a la noche a ver unas cosas peores y no una organizada